Nada permanece fijo y esa es la verdad Si miras en la naturaleza al contemplar Aprenderás que todo cambio es natural Y nuevas cosas traerá Que para descubrir el todo hace falta ir más allá de donde estás Y en este camino largo hacia la inmensidad de ser No puedes conformarte con quedarte siempre donde estés ni como estés Ahora bien, óyeme, yo te digo que de todo hay algo que aprender Entonces yo disfrutaré de cada cambio que haga en mi ser Buscando ir más allá tranquilo fluiré pues Nada existe sin cambiar, todo cambia y es normal No te aferres a permanecer igual No podrás pues todo cambio me hace bien Siento un aire nuevo al ser Lo que quiero, lo que siento No hay nada que temer Todo cambia y nada permanece Esto te permite renovarse y conocerse Y conectar con lo que quieras para escapar y liberarse Soy notable como el cielo que nunca igual se ve Como el sol que un día briga y otro no Y sigue siendo él Así como la madre tierra cambia con las estaciones Yo la acepto como esté Así te acepto a ti también Como tú quieras verte y ser Porque nada existe sin cambiar Todo cambia y es normal No te aferres a permanecer igual No podrás pues todo cambio me hace bien Siento un aire nuevo al ser Lo que quiero, lo que siento No hay nada que temer 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 Nada existe sin cambiar Todo cambia y es normal No te aferres a permanecer igual No podrás pues todo cambio me hace bien Siento un aire nuevo al ser Lo que quiero, lo que siento No hay nada que temer